¡Gracias! 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 Un alto luz pequeño, rosa gritaré, rosa gritaré, rosa gritaré, el más tanto parece, el sol que sale, el más tanto parece, el sol que sale. El más pequeño se parece a la luna, el de enero se parece a la luna, el de enero. Brito Torero, Brito Torero, Brito Torero, quien te ha hecho esa moña, Brito Torero, quien te ha hecho esa moña, Brito Torero. Brito Torero, brito Torero, y conalı dinero, quien te ha hecho esa moña, Brito Torero, quien te ha hecho esa moña, Brito Torero, quien te ha hecho esa moña, Brito Torero. Dándole no hay dinero, ¿qué haces de otra? Mata el gordito, mata el gordito Mata el gordito, esta tarde hay color Mata el gordito, esta tarde hay color Mata el gordito, mata el gordito Lava las banderillas, se la gasto Lava las banderillas, se la gasto Queda encantado, que es el mejor torero Para matarlo, que es el mejor torero Para matarlo Mata el gordito, ¿qué haces de otra? 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 Mata el gordito Jajaja, ¿qué haces de otra? Gracias. 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 Gracias.